Y bueno, nosotros añadimos también que el mundo hoy confronta crisis mucho más graves, también advertidas por el comandante Hugo Chávez, advertidas por el comandante Fidel Castro, comandante de las revoluciones de nuestro continente, padre de los revolucionarios de nuestro continente y del mundo también, padre de los revolucionarios de nuestro continente y del mundo también, padre de los revolucionarios, revolucionarios y revolucionarios... Gracias por ver el video